El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo suave. El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo suave. Basta de mamadera, no me da pena, yo tomo en taza. Desde en nuestra casa la mamadera ya no va más. Taza de leche o café, taza de bateo de té, taza canuela casi me gustas. Taza de interés, no basta de mamadera, no me da pena, yo tomo en taza. Saco la otra manito, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra manito, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manito, las hago bailar. La cierro, las abro y las vuelvo a guardar. Basta de mamadera, no me da pena, yo tomo en taza. Desde en nuestra casa la mamadera ya no va más. Taza de leche o café, taza de bateo de té, taza canuela casi me gustas. Taza de interés, no basta de mamadera, no me da pena, yo tomo en taza. Ya llegó la hora de dormir. Creo que tienes que ir, creo que tienes que ir a la cama una vez más. Ya, esa almohada es de mamá, esa cama es de papá, y tienen que descansar. Chao, yo te puedo acompañar, por eso esta canción, para invítate a soñar. Chao, suena los ojos mi amor, que la luna ya durmió, que mañana vendrá el sol. Chao, chao. Chao, chao. Hasta mañana, chao. Chao, 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 chao. Siga a mí, sí me responde. Dile, fijo, ves mi nombre, sigue a mí, sí me responde. Es el padre que, de chicos, me quedó a la mujer. Le regalo, muros míos, de ellos cantarán. Dile, fijo, ves mi nombre, sigue a mí, sí me responde. Dile, fijo, ves mi nombre, sigue a mí, sí me responde. Dile, fijo, ves mi nombre, sigue a mí, sí me responde. Dile, fijo, ves mi nombre, sigue a mí, sí me responde. Dile, fijo, ves mi nombre, sigue a mí, sí me responde. Dile, fijo, ves mi nombre, sigue a mí. Dile, fijo, ves mi nombre, sigue a mí, sí me responde. Dile, salta, salta, me pergunta. Dile, salta, salta, me prepara. Dile, salta, salta, te vas a marear, te vas a marear. Y cuando el bebé salta por los cargos Y ese pochito es donde se ha dormido No tiene cola y ese color verde No me hace caso, siempre salta así Le digo Pepe, vení Y él salta, salta, Pepe, toma Y él salta, salta, Pepe, para Y él salta, salta, te vas a marear Le digo Pepe, vení Y él salta, salta, Pepe, toma Y él salta, salta, me prepara Y él salta, salta, te vas a marear Y él salta, te vas a marear Y él salta, te vas a marear Y él salta, salta, Pepe, toma Y él salta, salta, Pepe, para Y él salta, salta, te vas a marear Y él salta, te vas a marear Y él salta, salta, te vas a marear Y él salta, te vas a marear Y cuando Pepe salta, te vas a marear Y cuando Pepe salta por los charcos Y hace pocitos donde se ha dormido No tiene cola y ese color verde No me hacen caso, siempre salta así Le digo Pepe vení Y él salta, salta, Pepe toma Y él salta, salta, Pepe para Y él salta, salta, te vas a marear Le digo Pepe vení Y él salta, salta, Pepe toma Y él salta, salta, Pepe para Y él salta, salta, te vas a marear Yo tengo un elefante que se llama Tompita Que mueve las oletas llamando a su mamita Y su mamá le dice, cortate bien Tompita Si no te voy a hacer, ya trae la colita Yo tengo un elefante que se llama Tompita Que mueve las oletas llamando a su mamita Y su mamá le dice, cortate bien Tompita Si no te voy a hacer, ya trae la colita Para dormir a un elefante Si necesito un chupete gigante Un solujero de coco Y saber cantar un poco Para dormir, para dormir Para dormir a un elefante Para dormir, para dormir Para dormir a un elefante Para dormir, para dormir Para dormir a un elefante Para dormir, para dormir Para dormir a un elefante Para dormir a un elefante Yo tengo un elefante que se llama Tompita Que mueve las oletas llamando a su mamita Y su mamá le dice, cortate bien Tompita Si no te voy a hacer, ya trae la colita Para dormir a un elefante Yo tengo un elefante que se llama Tompita Que mueve las oletas llamando a su mamita Y su mamá le dice, cortate bien Tompita Si no te voy a hacer, ya trae la colita Para dormir a un elefante Para dormir a un elefante Yo necesito un chupete gigante Y solo quiero de coco Y saber cantar un poco Para dormir, para dormir Para dormir a un elefante Para dormir, para dormir Para dormir a un elefante Para dormir, para dormir Para dormir a un elefante Manuelita vivía muy bajo Pero un día se marchó Nadie supo bien por qué A París ella se fue Un poquito caminando Y otro poquitito a pie Manuelita, Manuelita Manuelita, ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita Y tu paso tan audaz Manuelita una vez se enamoró De un tortugo que pasó Dijo que podré yo ser Vieja no me va a querer En Europa y con paciencia Me podrán embellecer Manuelita, Manuelita Manuelita, ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita Y tu paso tan audaz En la tintorería de París La pintaron con barniz La plancharon en francés Del derecho y del derecho y del revés Le pusieron peluquita Y botines en francés Manuelita, Manuelita, Manuelita Manuelita, ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita Y tu paso tan audaz Tantos años tardó en cruzar el mar Que allí se volvió a arrugar Y por eso regresó Y por eso regresó Vieja como se marchó A buscar a su tortugo A buscar a su tortugo Que la esperan pehuajó Manuelita, Manuelita Manuelita, ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita Y tu paso tan audaz Señora vaca Señora vaca Señora vaca Yo le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra Nos ha enseñado Que en su cuerpita trabajan Y no sale leche Yo no sé leche Y la manteca Que siempre le pongo el pan También el quiebro Que está sano Y hoy yo voy para mi hermano Señora vaca Usted sabe trabajar Y no sale leche Yo no sé leche Y la manteca Que siempre le pongo el pan También el quiebro También el quiebro Que está sano Señora vaca Y hoy yo voy para mi hermano Señora vaca También el quiebro También el quiebro Que está sano Y hoy yo voy para mi hermano Señora vaca Usted sabe trabajar Señora vaca Señora vaca Yo le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra Nos ha enseñado Que en su cuerpita trabajan Señora vaca Y hoy yo voy para mi hermano Usted sabe trabajar Y no sale leche Que siempre le pongo el pan También el quiebro Que está sano Y hoy yo voy para mi hermano Señora vaca Usted sabe trabajar Y no sale leche Que no sea leche Y la vaca Que siempre le pongo el pan También el quiebro Que está sano Y hoy yo voy para mi hermano Señora vaca Usted sabe trabajar Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina Turuleca Es un caso singular La gallina Turuleca Está loca de verdad La gallina Turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina Turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina Turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está la gallinita? Déjala La pobrecita Déjala Que ponga diez Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina Turuleca Es un caso singular La gallina Turuleca Está loca de verdad La gallina Turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina Turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina Turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está la gallinita? Déjala La pobrecita Déjala Que ponga diez Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colita se mover Para un pajarito ser Este baila es de bailar Y a todo el mundo alegrar El piquito se mover Y las plumas a cubrir La colita a remover Las rodillas doblarás Dos saltitos tú darás Y volarás Es día de fiesta Bailan sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Pajaritos a bailar El más joven saltará El macho se moverá No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche acabar El piquito se mover Y las plumas a cubrir La colita a remover Las rodillas doblarás Dos saltitos tú darás Y volarás Es día de fiesta Bailan sin parar Vamos a volar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Pajaritos a bailar El más joven saltará El macho se moverá No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche acabar El piquito se moverá Y las plumas a cubrir La colita a remover Las rodillas doblarás Dos saltitos tú darás Y volarás Es día de fiesta Es día de fiesta Bailan sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colita se mover Para un pajarito ser Este baile es de bailar Y a todo el mundo alegrar El piquito se mover Y las plumas a cubrir La colita a remover Las rodillas doblarás Dos saltitos tú darás Y volarás Es día de fiesta Bailan sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Es día de fiesta Bailan sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Es día de fiesta Bailan sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Me dijeron que en el reino del revés Nada es pajarón y buena el pez Que los gatos no hacen miau Y dicen yes porque estudian mucho inglés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Nadie baila con los pies Que un ladrón es vigilante Y otro es pues sí que dos Y dos son tres Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Para dormir a un elefante Se necesita un chupete gigante Se necesita un chupete gigante Un sonajero de coco Y saber cantar un poco Para dormir Para dormir Para dormir a un elefante Para dormir Para dormir Para dormir Para dormir a un elefante Si se despierta de noche Sácalo a pasear en coche Si se despierta de madrugada Acomodale bien la almohada Para dormir Para dormir Para dormir Para dormir a un elefante Para dormir Para dormir Para dormir Para dormir Para dormir a un elefante El gallo quinto se durmió Y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su cocurico Todo el mundo espera su cocurico El sol no salió Porque aún no lo oyó Pinto, repinto, gallo remolón El gallo quinto se durmió Y esta mañana no cantó Y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su cocurico El sol no salió Porque aún no lo oyó Pinto, repinto, gallo remolón El sol no salió El sol no salió El sol no salió